Bien, disculpe, gracias. Estaba mandando una imagen, creo que la tienes. Mira, miren algo. Nosotros estamos dentro de una situación como país que vale la pena constantemente analizar y revisar sin que perdamos de vista nuestros intereses como nación. Fíjense que tenemos gravísimos problemas en lo particular San Francisco con la violencia, la falta de seguridad en ciertos sectores y una operación policial que aún no arranca. Quisiéramos darle nuestro voto de confianza a la intención, al punto que se han reunido prácticamente el Gabinete de Seguridad en San Francisco de Macor y partiendo de hechos que el propio senador ayer nos aclaraba que no precisamente se produjera esta reunión por los hechos del fin de semana, que antes del fin de semana de los muertos habían tres heridos también en el mismo sector. Ayer, de forma casual, en un lugar que frecuento y voy a almorzar porque allí hacen comida vegetariana y como yo no como carnes y… ¿Cómo se llama? Son los taiwaneses, semi. Entonces, veo la reacción de una asidua también comensal que va al lugar, pero que ella ayer lo estaba comprando para llevar. Y de un momento a otro veo una reacción de ella en un leve sonido de un paso de motor, pero ella estaba adentro y hace esto y se voltea. Digo, bueno, la mujer está activa, atendiendo sus asuntos. Dice, no, lo que pasa es que hace cinco días fui arrastrada y estoy llena de moretones. Gracias a Dios no me rompí nada, me llevaron… Pero lo grave de esto es que ella dice que percibió que al momento que el muchacho la tumba en su motor para atracarla, iba con su niña de 10 años. Y ella me hace el relato. Y ciertamente la conozco de mucho tiempo, no habíamos conversado así. Y me dice, yo soy de ahí, de Rabo de Chivo, yo conozco todo. Y saben que ella me relató la pugna que yo he estado denunciando, que se está dando ahí. Y me mencionó nombre. Y hasta un preso que dirige eso. Digo, Dios mío, ¿y cómo es posible que todos en el barrio saben y las autoridades se tengan que reunir y vengan a hacer una llante? Porque ya ustedes han visto los suaves, yo creo que se fueron, porque yo los vi montándose en una guagua, parece de retirada. Eso es un paño tibio, un paño tibio, yo lo decía. Allante y moriqueta. Vuelvo y repito, no quiero ser pesimista, pero sí enmendarle la plana a quienes lo tengan que recibir, que tienen la responsabilidad por designación y por convivencia y paz de nuestro pueblo. O por lo menos, mínimamente, que no queden impunes estas tres muertes, como las que no queden impunes, la de la valvería, que no queden impunes, ninguna. Y ella me abrió los ojos. Y ella es maestra. Y ella percibió que cuando caía, el muchacho se da cuenta, parece que la conoció, y ella cree que pudo haber sido un exalumno o un alumno de ella. Porque finalmente, cuando ves el forcejeo, que ella ve, ella ya en el suelo, y él como que se quiso detener, si cogía o no cogía, y eso es lo que le da a ella la percepción de que pudo haber sido, que la reconociera después que cometía el hecho. Al punto que se paró más adelante y miró hacia atrás a ver si se paraba o si le había pasado algo mayor. Al final, el monedero no le llevó nada y apareció al día siguiente. Parece ser que sí pudo haber sido o un colegionario del barrio o un alumno, como ella percibe, porque es maestra. Y gracias a Dios que ella y su niña no le, porque ella anda al paso, pero creía que usando la calle 4 y pasando, no a la Nino Rizé, que nunca cruza por ahí, pero le hicieron eso. Y llena de moretones, ella me relataba esto que le pasó y le pregunté, ¿y tú denuncias tú? Imagínate, yo no. Así como ella, hay muchos casos que a diario están pasando y ya deciden no denunciarlo si quieren, porque no pasó a mayores. ¿Crees que una sociedad puede alcanzar fines y objetivos de paz cuando estamos a nuestra suerte al amparo del Todopoderoso pidiéndole que no nos permita pasar por lo que otros pasan? Y teniendo la condición de ciudadano y teniendo el Estado Social Democrático de Derecho que en principio se plantea que el servidor público en cuestiones de seguridad debe devolverle esto. Entonces, con todos estos problemas internos tenemos las alzas de los precios que espero que de una vez y por todas ya el INESPRE esté activo independientemente de todo y que vayamos todos a mejorar el gasto porque el ciudadano está actualmente indefenso. Y aunque hayan capitales que tienen capacidad para construir, qué sé yo, que no es justo que la construcción de 265 pesos pase a 400 y tanto pesos. Y en una conversación que vi que el presidente se comprometieron los industriales industriales o los potentados de la construcción al precio que ellos se subieron ahora que no es real porque es producto de ciertos factores que cuando tú lo analizas como dijo el Banco Central en poco tiempo se va a regularizar y lo sabemos pero se regularizará en los precios como el aceite de 340, 620 y a partir de 620 que vamos a hablar para fijar un precio de más de 83% y más del 50% en el rubro que estoy mencionando. ¿Cómo se va a poder vivir aquí? ¿Cómo se va a poder comprar una vivienda digna? ¿Cuáles locos que nos estamos poniendo? Y un dólar bajando controlado y entonces a todos estos señores quiero concluir con una foto de los problemas yo no la mandé bueno yo la tengo aquí porque a todo esto que es interno de nuestra nación tenemos que estar vigilantes estar vigilantes señores con con lo que llamaría uno de los puntos de tensión que tiene el país y es el caso Haití que han sido olvidados han sido olvidados a la suerte desde que sacaron la minustad y allí no hay con quien hablar y miren lo que le pasa a la familia presidencial se identifican estos dos individuos frente a la puerta del palacio haciendo turismo interno en la república dominicana dos colombianos de los cuales eran policía antiterrorista de colombia que fueron confirmados en colombia de que eran de los detenidos ayer supuestos participantes del atentado a la casa presidencial esto no es juego y debemos evitar y los controles con respecto al trasiego de personas y queremos turismo queremos apertura queremos y el estado debe cuestionarse como está vigilando las fronteras que estos individuos se pasen previamente a cometer un atroz acto en un pueblo que tanto ha pasado y que no se deslumbra más que miseria a la clase internacional que que mire y se haga responsable de sus acuerdos y de sus responsabilidades perentorias con Haití hay que buscarle una vía de solución pero dejaron fuera la república dominicana en una reunión que tuvieron peor aún porque nos tratan como colonia lo he dicho nos tratan como colonia para venirnos a darnos fórmula a cargarnos a nosotros el down de un problema que ellos han causado y han permitido durante todos estos años pero quien quien los estados unidos reino unido de gran bretaña francia canada canada y las ong que desde aquí y si usted busca en nuestra normativa jurídica nacional aquí van a haber personas que tendremos que juzgarla por traición a la patria que tienen todos los elementos para ser juzgados daré los nombres a su debido tiempo ay dios mío muy bien francis muy bien traidores a la patria traidores a la patria muchísimas gracias francis rodríguez ha habilitado nuestro sistema de defensa internacional mira donde nos ponen un problema que debe ser conjunto y nosotros como un país más afectado de la inmigración ilegal nos dejan fuera un asunto de seguridad nacional francis es un asunto de seguridad nacional que usted cree que pueden estar tejiendo a costa de nosotros una frecura ahora el problema que recuerden la valentía de este pueblo bandidos malvados traidores francis el problema si no lo quieren cargar a nosotros para eso si somos buenos verdad para brindar todas las ayudas necesarias y que nunca son suficientes